Cuba Información Hablamos sobre inversión extranjera en Cuba, en concreto en la industria cubana. Se celebra estos días Cuba Industria 2016, una gran feria internacional en la que Cuba está tratando de captar inversiones de diferentes países en las diferentes ramas de la industria. Y dos actores importantes que yo mencionaría, Rusia y China, por supuesto, entre muchos otros. Rusia, por ejemplo, está contribuyendo a la modernización de una de las grandes industrias estratégicas de Cuba, Antillana de Acero, y también está suministrando una buena parte del transporte de carga, de los elementos para las vías ferroviarias. También se anunciaba que en este mes de julio comenzarán a llegar de nuevo los famosos camiones Camaz rusos a Cuba. Y el caso de China, donde el gobierno cubano y el chino acaban de firmar un plan de acción 2016-2018, es decir, un plan presente a corto plazo en tres líneas fundamentales. Una, la producción de electrodomésticos, particularmente televisores, en Cuba. También la modernización de la industria de las imprentas, de los poligráficos en La Habana, Vía Clara y Holguín. Y, por último, la modernización de una planta de fabricación de paneles solares, paneles fotovoltaicos. Bueno, pues vamos a hablar sobre inversión extranjera, que es diversificada. Cuba está tratando de diversificar la inversión extranjera, sobre todo, bueno, pues para no caer en dependencias y para alcanzar mercado, tecnología y formas también de gerencia y aprender de experiencias de otros países sin perder un ápice de soberanía y bajo las leyes cubanas. Vamos a conversar sobre todo esto con Lázaro Ramas. Bueno, extraordinariamente importante en este momento y dentro de este proceso que tiene lugar en cuanto a las relaciones, en la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que durante muchos años la política de Estados Unidos ha servido también, la política de bloqueo económico, financiero y comercial, ha sido como un muro para disuadir a inversores, empresas, inversores de países occidentales, incluso de países que tienen una relación de respeto hacia Cuba, hacia la revolución cubana y el pueblo. Hay países, aunque tengan una ideología o practiquen, tienen un sistema político diferente, pero sí han tenido una posición de respeto para con Cuba y, bueno, no se han, digamos, plegado completamente a las políticas de Estados Unidos. Esta Cuba Industria 2016 abre un nuevo escenario dentro de todo este proceso. Un escenario en el cual Cuba, y no por gusto, invitado de honor en este Cuba Industria 2016, es Rusia. Lo que significa el papel que tiene Rusia en este escenario de actualización del modelo económico cubano. Rusia, bueno, por razones históricas, hay unos lazos, hay un nivel de confianza muy grande y muestra el estado actual de las relaciones económicas, políticas y estratégicas también con Rusia. O sea, Rusia es importante dentro de este escenario y desde luego China. China, que tienen ambos presencia importante no solo en Cuba, sino en América Latina y el Caribe. De ahí, las prisas de los Estados Unidos por acercarse a Cuba para no perder esos espacios. Todo esto está dentro de la geopolítica y la estrategia, pero no cabe duda que a Cuba le interesa. Es muy beneficioso este foro, este evento, por cuanto se requiere, como bien señaló el ministro de Industria, la industria cubana, evidentemente tiene un retraso tecnológico, es necesario buscar diversificar inversores para no solo el tema de la industria, sino en el campo de la economía en general de Cuba. En ese proceso se está, pero en cuanto a ramas importantes como es la industria sideromecánica, la industria ligera, también la siderúrgica, farmacéutica. O sea, que hay una serie de campos que se requiere inversión tecnológica, modernización de todo el sistema industrial y este evento pues requiere, o sea, tiene esa importancia, interés en invertir en Cuba. Hay que tener en cuenta que están participando más de 2.000 invitados de 29 países, lo que indica que hay un interés marcado por aprovechar también las oportunidades de negocio que brinda la actual política de Cuba, del gobierno revolucionario, para modernizar y para avanzar en la implementación de la nueva política económica del país. Sí, hay dos cosas que me parecen muy interesantes también al hilo un poco de lo que ha dicho Lázaro. Por una parte también destacar el tema de las energías renovables, que es uno de los puntos donde se ha hecho hincapié en esta reunión. Entonces, yo creo que una de las cosas es el destacar ese afán de profundizar en un montón de aspectos que, como habíamos visto, fruto del propio bloqueo, había quedado ciertos sectores de la industria muy retrasados. Y es decir, sí, vamos a desarrollarlos, pero en esta línea. Resaltaban, por ejemplo, el caso de que actualmente solamente un 4% de la energía que se utiliza en el país es de fuentes renovables, pero se esperaba que para el 2030, también dentro de los planes a largo plazo que hemos estado hablando en otras mesas, se consiga que sea del 25% la cantidad de energía que sea de fuentes renovables. Y en esa misma línea yo creo que justamente al hacer hincapié en la industria, que es el elemento de un país donde más se gasta energía, se planifique con tanta antelación y se haga tanto hincapié incluso ya en el momento en el que las grandes empresas de diferentes países van a venir a invertir en el país y se pone sobre la mesa de, bueno, nosotros lo que queremos es que se cumpla esto. Creo que es una manera muy interesante de mostrar cuál es la postura incluso en las políticas de medioambiente del país y cómo se van a concebir las propias líneas de desarrollo en el plano industrial, que siempre ha sido como el más potente en un país en cuanto a que asientan las bases de muchísimos elementos. Y por otra parte yo destacaría también lo que comentabas tú al inicio del diversificar, es decir, han participado más de 2.000 delegaciones y creo que es muy interesante el resaltar, por una parte, la presencia de China y Rusia, pero también que haya asistido Estados Unidos. Es decir, creo que es muy interesante ver cómo se plantea esa diversificación, porque también es un gesto de soberanía muy fuerte y de tener muy asentados los principios. Es decir, nosotros vamos a ir con la misma línea de exigencia, o sabemos cuáles son las bases y se les va a poner sobre la mesa a todas las personas. Entonces, vendrá de la contraparte el ajustarse a ellas o no ajustarse. Por lo tanto, creo que eso también muestra un gesto de democracia muy fuerte. Y sobre todo, de tener asentados cuáles son los principios que van a regir la economía, sobre todo cuando se tiene en cuenta que son a muy largo plazo. Estamos hablando de la industria, que es un sector que mueve muchísimo dinero, pero sobre todo pone sobre la mesa cuáles son las líneas económicas del país. Y creo que eso es una de las cosas más importantes que yo destacaría de aquí. Bueno, hay que decir que están sobre la mesa posibilidades de inversión de diferentes países, pero estos países, unos están un poco más adelante que otros. Y Estados Unidos, indudablemente, si quiere participar de la parte de negocio que ofrece Cuba, porque Cuba necesita desarrollar su economía y creo que lo está haciendo con valentía y estableciendo unas normas soberanas en cualquier caso, bueno, pues tendrá que adaptarse a esta soberanía y a estas normas cubanas porque Cuba o el gobierno cubano jamás le ha impedido al capital estadounidense, sabiendo que indudablemente nunca van a coincidir en lo ideológico ni en el proyecto de país, pero nunca le ha impedido poder llegar a acuerdos con el gobierno cubano o con las empresas cubanas. Y como decimos, hay algunos países que ya han tomado la iniciativa y esto es una especie de carrera. Efectivamente, nos sorprende ver en la nota, bueno, está en China, obviamente Rusia con las delegaciones más grandes, pero nos sorprende, por ejemplo, que entre las delegaciones más grandes está España, está Italia y sorprendentemente Panamá, posiblemente sea una ruta por dar una vuelta para que el capital norteamericano intente también aterrizar en la isla. Y también ponen claro el hecho de que obviamente está Estados Unidos, está Vietnam, está Venezuela, Francia, Alemania, bueno, digamos toda Europa ahí, ¿no? Pero ponen evidencia el hecho de que la exposición o la parte que ocupa Estados Unidos, por ejemplo, no sea lo grande que debería ser, que realmente debería ser la más grande, el hecho de que lamentablemente, a pesar de las bonitas palabras y todo lo que se ha dicho, el bloqueo es una realidad que pesa y asusta a la inversión estadounidense todavía, ¿no? A mí me parece interesante ver cómo, por ejemplo, una de las cosas, al hilo de lo que decía Ivana, de las ramas de la industria en las que Cuba quiere dar prioridad, tiene que ver precisamente con el cambio de la matriz energética, ¿no? Vemos que esta es una constante, por ejemplo, en todos los procesos progresistas latinoamericanos, vemos que, por ejemplo, inclusive la izquierda aquí de Unidos Podemos también plantea uno de sus ejes en torno a la situación energética, y me parece interesante y también raro que ver de pronto que esa es una de las cosas en las que Cuba se había rezagado, a pesar de tener bastantes cosas claras, y realmente les urge ahora, igual que todo el mundo, ponerse un poco al día, ¿no? Y por otro lado también, por ejemplo, vemos que en los electrodomésticos hay énfasis, especialmente en lo de los televisores, nos dice, ¿no? Y también en las artes gráficas. A mí me parece, quiero ver que eso también es un tomar nota, un darse cuenta de que la comunicación cada día más en la situación actual de Cuba es fundamental, y hay que modernizarse, y hay que... me imagino que si estamos preparándonos para producir mayores televisores, no mayores, bueno, también mayores seguramente, televisores, pero más televisores, también eso espero que se refleje en la producción cultural, ¿no? Que también estemos pensando en producir más material, porque sabemos que a nivel mundial la oferta del imperio, la oferta de la ideología esta de la bobera es asfixiante. Hay aspectos esenciales que son estratégicos dentro de la economía cubana que hay que desarrollar. Había mencionado algunos campos antes, también está la industria química, por ejemplo, la electrónica. Hay un capital humano impresionante en el país, eso hay que destacarlo y eso lo ha desarrollado la revolución. Ningún otro sistema anterior, en la república neocolonial, era impensable imaginar el potencial científico técnico que hay en el seno de la sociedad cubana. Pero los medios, la tecnología, no la tenemos. Ha sido vedada durante años por una política criminal de una potencia imperialista como los Estados Unidos, y ahora se abre este campo, esta vía, donde el interés mismo de inversores extranjeros pues ayudará a dar un salto cualitativo en cuanto al desarrollo científico técnico, sino también tecnológico, tan necesario para qué, para seguir avanzando en el camino escogido por la mayoría del pueblo cubano, que no es otro que revolución y socialismo. Eso hay que dejarlo bien claro, que nadie imagine que todo este proceso, y todas estas inversiones, va a dar un vuelco o un giro diferente al curso trazado y escogido por el pueblo cubano que es, repito, revolución y socialismo.